Únicos Retomando el control de la calle Comisión C doble A con Marcelo Esto es directo a otro nivel Y así va conmigo Pa' que tu digas Hola, estamos aquí en el Ultimate Récord En el quiso, doble A Y así va conmigo Y así por allá ¿Sabes? Estamos aquí dándole promoción a los temas nuevos Espero que escuchen esto Que les guste Que les guste Que les guste Que les guste el trabajo que estamos haciendo Ya sabes Directamente de Cuba Esto es lo que están moviendo Retomando el control de la calle Ese es nuestro demonio Nuestro demonio Es nuestro huevo de ahora del 2010 ¿Sabes? Y bueno Digamos que les guste a todos O sea Esto es de aquí O sea Ojito en sí Ella se va conmigo, loco DJ Ya yo se lo advertí El tipo soy yo Una vez más DJ Gizzo Los Team Records Esto es una nueva era Un final Para todos ustedes ¿Oíste? Ah Me había olvidado recortarle que Ustedes no pueden con nosotros Tú sabes Última record Pabu ¿Qué es lo que Pabu? ¿Qué es lo que Pabu?